¿Qué más me das? Rocket Me gusta el rocket Ok, creo que la técnica para ganar He descubierto mi técnica para ganar Y es que siempre irme hasta el último segundo donde me avientan Siempre donde tengo que llegar Mis mejores partidas han sucedido así Yo estoy viendo mi Facebook bien feliz Y de repente, wow, ya empezó la partida Oh, me han tirado Ok, pum, y me aviento Y bajo acá abajo Al último lugar en donde me dejaron Y de ahí empiezo a recorrer el mapa Hacia pues la victoria, ¿no? Así que es lo que voy a hacer Como siempre mis partidas Son así Mis partidas donde casi llego a la victoria Así que vamos a intentar ganar Voy decidido para intentar ganar, ¿ok? Así que quiero caer por aquí, a ver Porque vi un cofre Aquí está Perfecto No sé si más gente cayó aquí cerca de mí ¿Qué onda? Escucho otro cofre aquí ¿What? Doble cofre De buena onda Vamos a tomarnos esto para asegurar No voy a hacer que nos suceda una tragedia Tragedia Y aquí Así, perfecto Sí, vean Allá hay gente Y creo que ese está Creo que ese sabe que hay gente ahí Rayos, no le di Pero creo que hay más gente ahí adentro Porque él estaba escondiéndose de alguien Sí, efectivamente hay más gente adentro Listo, muerto Perfecto Vieron, esa estrategia se llama De las ventanas Ellos nunca esperan que les llegues por la ventana Esperan que les llegue Los que no son muy expertos Esperan que les lleguen por todos los lugares Menos por las ventanas Entonces yo lo que hice fue usar la ventana Y así ellos no pensaban que yo les iba a llegar Ok, vamos a agarrar esto aquí Y estamos listos y preparados Ok, vamos bien Les digo que estas son las partidas épicas que a mí me tocan Siempre tengo que llegar al último O sea, ser de los últimos en tirarme Para que pase algo como esto que está sucediendo Vamos a agarrar un poco de maderita Tengo curiosidad si hay gente más para allá Así que vamos a ver a esta zona Ok, tengo mis armas recargadas Ok, si hay gente allá, vean Espero que no me haya visto Y si me vio Ok, si me vio Ok, me metió un buen escapitazo Muerto Vamos a aplaudirle ¿Por qué? Porque lo matamos de una forma épica Así Ok, perfecto Ok, perfecto Vamos a tomarnos todo esto Ok, esto lo quiero Esto igual Me dio miedo, pensé que venía alguien Oiga, ¿cómo se escucha? Escucho disparos A lo lejos Vamos a seguir Acá en Ciudad Comercio Hay gente Así que vamos a seguir Ok, no los veo Hay que apreciar muy bien la zona Hay que checar Tenemos Pues algo de madera Muerto Esto se llama la gran rapiña Esto es lo peor que te puede pasar Lo que le hice a este Es lo peor que te puede pasar No hay sentimiento más feo Que te maten así Es ley de Es ley de Fortnite Hacer la gran rapiña Les digo que esta es la mejor La mejor técnica que pueden usar Si ustedes quieren ganar Apliquen la gran mayovich La gran mayovich Es hacer esto que estoy haciendo Oh, ¿qué es esto? Ok ¿Qué más me das? Oh, son las nuevas cajas Veanlas 300 de metal Dan armas 300 Ok Pues no, no me apetece Dar 300 de todo No me apetece Es mucho Mucha mercancía Habrá más gente Investiguémoslo Aquí que hay Ok Aquí hay también muertos Oh, hay otra Ok ¿Qué más me das? ¿Qué más? ¿Qué más me das? No, no, no ¿Qué más me das? Rocket Me gusta el rocket Ok Es un rocket azul Esto puede ser bueno Porque En uno En uno Versus uno Dar un buen roquetazo A alguien Es Ok Ya lo vi Ya lo vi Te crees muy listo Vieron Eso es a lo que me refiero El gran rocket Perfectas Hermosas Las nuevas Las nuevas Pues ¿Cómo se podría decir? Máquinas expendedoras Uff Geniales ¿Eh? No sé Como que Escuché a alguien Como que Escuché a alguien ¿Eh? No sé Dónde esté Ahí está Máquinas expendedoras For the win Hola señores Aquí tienen Su rico loot Su riquísimo loot A ver Vamos a ver ¿Qué nos da Esa máquina expendedora De nuevo? ¿Dará más cosas? Hola ¿Ahora qué me das? Oh ¿Otro? No Ya tengo Ok Tenemos que movernos Mucho Pero No sé Creo que Me voy a ir Por esta orilla Voy a jugar De la orilla Del lado derecho ¿Por qué? Porque Siento que Oh Aquí hay algo Siento que puede ser Más seguro Y quiero que salga Una buena partida Llevamos 6 kills Si me voy Por el medio Siento que me voy A enfrentar A muchísima gente Y puede ocurrir Una tragedia Que no queremos Que nos suceda Y es La tragedia Más tragediosa Del mundo Que es Que me muera Y no ganemos Es que puede haber Garrapatas Escondidas Esas pequeñas Garrapatas Esas ratitas Que se esconden En su madriguera Son las más peligrosas O los que saben Construir Lo más peligroso Es que te agarre Uno que esté Campeando Desprevenido Y te quite Todo el chaleco Y lo otro Es que te toque Alguien que sepa Construir Yo no sé Construir Soy muy malo Construyendo Pero si me toca Uno que sepa Construir Puede que Pierda Así que Lo mejor Que nos podría Pasar Es que no nos Toque Contra uno Que No me toque Pelear Contra alguien Que sepa Construir Porque me Porque me Pongo Muy nervioso De hecho Ahorita Estoy muy nervioso Demasiado Nervioso Diría yo Pero Puedo Soportarlo Es algo Que se puede Soportar Estos nervios Pues se pueden Soportar Necesito Madera Es lo que Estaba Observando No he Estado Pocando Madera Por Estar Checando Donde Hay Gente De ese Lado Viene Alguien Y Le va A agarrar La Tormenta Pero Creo Que es Porque Se va A pelear Con Esa En Este Lugar Estamos Muy Bien Hay Que Ver Que No Tengamos Nadie De Este Lado Derecho Porque Puede Ser Un Problema Puede Ser Un Problema Fuerte Ahí Le di Alguien Dice Dubay Con Está Literalmente Ardiendo Porque Como Se Como Se Puso Arder Aunque De Este Lado No Se Ve Vamos A Construir Una Base Perfecto Vamos A Observar Bien Ok Estoy Observando Bien Quedan Siete Personas En Publio Tomate No Se Ve Nadie De Este Lado Tampoco Se Ve Alguien Donde Si Veía Era De Ese Lado De Este Lado Aquí Enfrente Si Se Veía Pero Acá Todavía Está Grande El Círculo Creo Muy Grande Como Para Que Lleguen Más Gente De Otro Lado Nosotros Tuvimos La Suerte Ejemplar La Suerte Rica De Estar En Otro Lado Dice Ha Matado Haciendo Que Caiga Desde Gran Altura O Que Cayó Alguien Desde Gran Altura Esa Muerte Es Triste Es Muy Triste Esa Muerte Caer Desde Gran Altura Es Lo Peor Ok Allá Veo Alguien Allá También Veo Alguien Allá Enfrente Construyendo Allá Acá También Veo Ah Es Donde Estaba Ese Construyendo Ok Me 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 Teledirigible Porque Podría Moverme De Esta Zona O O O Observar Pero También Me Pondría Muy Propenso A Que Alguien Me Llegue A Ver Quien Tiene Suerte Se Va A Cerrar Se Va A Cerrar En Este Momento Uff Es Un Poco Aquí Adelante Adelante De Mi Es Sanada De Mi Creo Que Lo Mejor Sería Que Me Vaya A Posicionar Le Disparan A Mira Trabajo Eso Gasta Tus Misiles Gástalos Gástalos Como Un Idiot Ok Gástalos Como Alguien Inteligente Gástalos ¿Qué va a hacer eso? Tire algo, tire algo, no. Estoy muy nervioso. Allá hay gente, de ese lado hay gente. Y de este lado igual. Quedan cuatro personas. Uno está allá enfrente. Otro está allá. Uy, uy. Ok. Uno tiene misil teledirigido. Eso es peligroso. Pero está atacándole ahí. Está atacándole allá. Así que perfecto. Tengo pocos materiales. La madera la planeé usar para... Para... Para pelear. Por si me toca pelear con alguien. Ahí le pegué a ese. Ok. Uno, dos, tres. El del misil teledirigido. Vamos a pelear. Vamos. Vamos. ¿Me está atacando el de allá? Lo mejor sería ir a ver aquí Esta es una jugada muy loca Pero aquí hay materiales igual Quedamos dos El de allá y el de acá Ok, quedamos dos Esta es mi partida No agarré el misil, te lo he dirigido La he cagado No agarré el misil ¡Oh, sí! ¡Gané, aventureros! ¡Gané, sí! Mi primera victoria Sí, sí, esto se gana Sí, esto se gana Sí, con estos pasos tan geniales Mi primera victoria magistral Aventureros Ustedes la vivieron Y yo la gané porque soy muy bueno Dejaron ese rico like Y yo la gané Ahorita estaba muy nervioso Pero ahora estoy feliz Gané mi primera victoria magistral Me siento de lo más genial Gracias a aventureros por apoyarme Ahora déjenme ese like Muchas gracias Estoy bastante Casi estoy temblando Creí que les iba a fallar O sea, me puse demasiado nervioso Porque creí que iba a perder Creí que perdería Cuando empecé a fallar tiros Dije no Ya, adiós Luego quise agarrar ese misil Que está ahí al fondo Y no pude No pude Me equivoqué Y me dio bastante miedo Pero fue bueno Porque me regresé Y vi que venía Así que bueno Recuerden que si quieren ver más Fortnite No olviden visitarme Adiós 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 Adiós